De ocupación ocupadas Bueno, voy a hacer otro contrarreloj así corto Tenemos que tener videos hoy para el YouTube Si, la pistolita del Fortnite está ahí en rote No, no, no me tientes, quisiera jugar Fortnite La verdad, yo sé que en la Switch va mal Pero quiero una maldita Switch Sé que la Play 4 es fregocita Casi la misma que la Play 4 Entre 3.000 y 4.000 nueva Funcionando con sus Joy-Con sin drift Ya sea donde comprar una Switch O checarla bien en el mercado de internet O ir a la Plaza de la Thunderbolt Bueno En la Plaza Puede que en la Plaza la tecnología Una Switch la llegue a vender hasta en 5.000 pesos Pero si la consigo por Facebook en 3.000 La Play en Facebook puede llegar en 2.800 a 3.000 Es más barata pero tiene el riesgo De que venga con el detalle de que suene como avión Claro, ya no tendría frío en invierno Ya sé, ya sé Pones una extensión y metes la Play al refri No, no, no Tú no ganas el premio Nobel porque no quieres No, se pasó Aquí en nuestra pista hay un atajo y un pechino De hecho ahorita estoy en una autopista musical Sería la pista más pesada de todo Mario Kart Y va bien, va bien Voy ganándole algunos segundos al personaje Voy ya para los dos minutos de carrera Por la sec- No manches, ya es la última vuelta Tengo que apurarme Ni me había fijado Solo hay algo que decirle a los suscriptores de YouTube Les quiero mucho Denme su dinero 2 minutos 18, buenísimo No manches, nuevo récord y todo Mateo bajé el récord a un bot japonés De 2 minutos 24 a 2 minutos 18, buena Sí, buena Las máximas kills que yo he hecho en Fortnite Mi tope creo que son 18 Y eso con muchísima suerte Y cayendo en las esquinas donde caen bots